En las últimas dos décadas, Colombia ha enfrentado varios paros camioneros que han impactado la economía y el transporte. Estos paros, motivados por el aumento en los precios de combustibles, peajes y regulación del sector, han generado bloqueos y desabastecimiento en diversas regiones. En 2024, un incremento de los combustibles y desacuerdos sobre peajes llevaron a un paro que afectó el transporte de mercancías. En 2008, los camioneros protestaron nuevamente contra los altos precios de peajes y combustibles, paralizando el transporte de carga. En 2010, la eliminación de la tabla de fletes mínimos causó bloqueos en las principales vías del país. El paro de 2016, motivado por la política de fletes y el costo de combustibles, duró más de 40 días, afectando varios sectores productivos. En 2021, los camioneros se unieron al paro nacional protestando contra la reforma tributaria y el alto costo de los combustibles, generando bloqueos en varias regiones del país.